Como parte del plan de trabajo estatal para la erradicación laboral infantil se realizó el primer taller y mesa de trabajo con representantes de empresas, restaurantes, hoteles, secretarías y organizaciones civiles. Con ocho ejes de acción el plan se formulará en cinco mesas de trabajo divididas de acuerdo a su compatibilidad, es decir, temas como jurídico, laboral, salud, investigación y seguimiento para que los 45 mil niños, niñas y adolescentes que laboran en el estado vuelvan a las aulas. Las palabras de bienvenida corrieron por el subsecretario del Trabajo, Jorge Santos Valencia, quien señaló que con la elaboración de políticas públicas en conjunto se buscará eliminar las peores formas del trabajo infantil. Luego de inaugurar el evento, el titular de la Secretaría del Trabajo de Oaxaca, Daniel Juárez López, informó que un total de 100 empresas estatales ya se sumaron al padrón para revisar que la población infantil que elabora desaparezca. Como primer resultado y como primer producto de esta reunión o de esta conjunción de esfuerzos está la elaboración del plan estatal para la erradicación del trabajo infantil. Termina la Organización Internacional del Trabajo en cuanto al programa que tiene a nivel nacional y bueno, lo que queremos es que antes de que esto termine, tengamos como primer resultado, como primer producto el plan. Este plan se establecerá en todo el territorio oaxaqueño y tendrá la suma de esfuerzos de las distintas secretarías, de las distintas dependencias de gobierno, de los sindicatos, de los empresarios, para que todos sepamos qué es lo que vamos a realizar y cuál es nuestro trecho de responsabilidad para que nuestras niñas y nuestros niños no estén trabajando y regresen a la escuela. Con imágenes de Alberto Aquino para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.